¡Suscríbete al canal! El lanzamiento para Bonifacio eleva Batazo Aragana ya hacia el jardín de la derecha, se queda con ella batallando con el Sol allá del 3 para el primero de la entrada. Y presidente, saca Batazo lento por el lado izquierdo, la tira en tercera base, se la guarda. Se fue el corredor, bola alta va el disparo y se la robó. Así es. Sí, no, es Leblanc que está bateando. Leblanc. Por el short, por la 63, se va aquí Leblanc. Conecta a Batazo por tercera base, la tiene Castro, el disparo largo a primera y lo pone fuera por la 53, se va aquí. No ha tenido ningún inconveniente. Strike tirándole el tercero, se va ponchado Michael de la Cruz, hay dos out. Strike tirándole. Es que ese picheo de DDD. Ben Polvert va al círculo de espera. Rolentazo lento por el short, la tiene Mauricio, el disparo a primera. Cerrada la jugada ya, lo pone fuera por la 63. Hombre que tiene buenas piernas. Conecta a Batazo profundo por el jardín de la derecha, va hacia atrás, el jardinero derecho, sigue hacia atrás, el jardinero derecho, sigue hacia atrás, el jardinero derecho. La bola está rebotando contra la pared. Ya Bonifacio dobló por segundo, va para tercero y va a llegar triple para el capitán azul. 25 años y jugó para el equipo azul. Conecta a Batazo altísimo. Va en zona falso del tercera base, se queda con la pelota ya Castro, no hace el trabajo aquí, Mauricio, hay un out. La cuarta mala, llegó por los pies aquí, transferencia para Smith, que va a la inicial. Conecta a Batazo por el short, bueno, para dos la perdió, la recupera a segunda, un out, la primera quieto. Anotó desde la tercera base, Bonifacio, la primera carrera de los tígeres. Anotó. Strike tirándole el tercero. Bien localizado que estaba ese último lanzamiento. Michael Beltrán, el jardinero derecho, toca la bola, la tiene el lanzador, el disparo a primera, lo pone fuera, se sacrifica por la vía 13. Aquí Beltrán. En problemas. Conecta a Batazo elevado hacia el jardín central, cortito, hacia adelante viene Bonifacio, tiene la pelota, viene el corredor, viene el tiro. Y se empata el partido aquí. No está el partido. Conecta a Batazo por el short, la tiene Mauricio, el disparo a primera y lo pone fuera. Juan Marichal. Una bola y una strike, here's the pitch, le pone el bate nada más y la bola se va de hit al center field. Vamos a estar muy bien en el infield. Atrás el swing, esponchado, terminó la entrada. Jimmy Paredes, here's the pitch. Conecta a Batazo, peligroso por el right field, la bola pica buena. Va rumbo a segunda, cuidado, ay, Fernan, un poquitico más a la izquierda. El sexto episodio, con la salama, le pone el bate nada más y la bola pica buena. El corredor en tercera, lo mandaron para la goma, viene el disparo, ay, la perdió a última hora. Here's the pitch, ay, lo golpeó, wow. Va rumbo a primera, César Valdés. Here's the pitch. El Batazo por segunda, sin problemas, a primera por la vía 4-3. Próximamente. Wow, impresionante, le pone el bate nada más, la bola pica buena. Pueden ser dos, va chocando contra la pared y efectivamente, Ronnie Mauricio está en segunda con un doble. Y esa, here's the pitch, trueno por el right field, la bola pica buena. Viene una, el corredor va rumbo a segunda y llegó, sabroso. El juego está en la línea, here's the pitch. Conecta Batazo, trelesa en el fin, la bola pica buena. El corredor de tercera, viene para la goma, señores. Tiene por ahí que hacer swing. Le pone el bate nada más por segundo, al short 1, back to first. Todo, Matanza, pero no importa. Cinco en estos primeros dos partidos, buen toque. Lo vi desde que salió, tremendo toque. Dos bolas, uno strike. Here's the pitch. La bola está en el aire. El galinero izquierdo corriendo a toda marcha. Llegó, ay, pero se le cayó cuando iba a hacer el disparo. Mientras tanto, anota una carrera para el equipo de Lelon. Wow. Podría haber hasta jugadas forzadas, una de las bases, pero no. Van a parecer que pedir la repetición. Lo que hay que ver es si esas son jugadas de aprendizaje. Here's the pitch. Wow. Now, a short 1, back to first. Yes. Todo, Matanza. Fuego 4 a 3. Here's the pitch. Altísimo. Ahí está. El hombre va rumbo a primera. El lanzador del equipo de los leones, el batazo sin mucha fuerza. Cuidado, el disparo a primera. Y después todo, cayó el primero de la entrada. Del medio para adentro, como dicen. Here's the pitch. El batazo por la primera base. Corriendo. Cuidado. Wow. Aceleró ese on. Here's the pitch. Conecta un batazo. El ganidero derecho. Lo voló en claro. Viene una. Viene otra. Rumbo a tercera. El pony. Me voy a poner malo. Todos quieren ser. Here's the pitch. Le pongo el bate nada más. La bola se va a elegir. Viene otra. ¡Llores! Por cuatro. Here's the pitch. El batazo. Seguiró muy bien a la primera. Por la vía 63. Sí, mucha fuerza. La bola pica buena. Ahí está el hombre subiendo el promedio de bateo. Listo para venir a salvar el partido. Eso es correcto. Amarrado completamente. Dijo que sí, esponchado. Terminó la entrada. El resumen del lightning. Gracias al... Airo Asensio. El líder en juego salvado de todos los tiempos. Por primera. Tranquilito, tranquilito. Cayó el primero de la entrada. Mucho tiempo. Here's the pitch. La bola está en el aire. El body. It's over. It's over. Se acabó. Quítense del medio. Victoria para el equipo azul. Seis carreras por cuatro.